Hola, buenos días a todos. Os traigo esta curiosa fotografía en blanco y negro. Seguramente habréis reconocido a los dos personajes de los extremos de la foto, a los que acompaña un general norteamericano, Paul Schwartz. Sí, efectivamente son Stan Laurel y Oliver Hardy, más conocidos como el gordo y el flaco. Aquí se aprecia el disparador de la cámara. Y bueno, pues la fotografía, como digo, está en blanco y negro, en formato apaisado. Y me ha resultado bastante curiosa, por eso os la traía al canal. Aquí detrás está la explicación, un poco de dicha foto. Stan Laurel y Oliver Hardy. Los incomparables cómicos reciben la visita de Paul Schwartz, mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana. en un escenario de la Metro Golden Mellar. Esta fotografía es sólo para publicación en el periódico a que se remite. Su venta constituye un acto fraudulento, punible por la ley. Y bueno, poco más que contaros. Espero que os haya gustado. Podéis suscribiros y darle un like. Y seguiré trayendo vídeos al canal. Un saludo. Orecai. 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 Orecai.